Piro Valerio, el último bohemio. Por Rafael Aguilera Abreu. Carlos Nicanor Valerio conocido popularmente como Piro Valerio, hijo de Micaela Valerio y Jerónimo Cruz, nació el día 10 de enero del año 1898 en la calle del Sol esquina calle La Barca, actualmente avenida Valerio, del tradicional sector La Joya, de la ciudad de Santiago, República Dominicana, lo que muchos denominaban por su posición geográfica como Pueblo Abajo. Fue bautizado por Carlos Uli Bonelli, de quien Piro dijo que se le puso Carlos en honor a este quien fuera su padrino. Fue un gran compositor, músico y cantante santiaguero, joyero de nacimiento y pepinero de corazón, ya que residió y murió en los Pepins de Santiago, muchos llaman aquí Pueblo Arriba, barrio querido donde cada año celebrara su cumpleaños bajo un frondoso framboyán ubicado al principio de la Cuba. Empezó tocando el bongo, pero luego de tomar clases de guitarras con su amigo Conchencho Pereira se quedó en ella. Desde su adolescencia se destacó como excelente guitarrista y fino compositor en géneros musicales que abarcan del tradicional bolero al típico merengue, pasando por composiciones ya perdidas y que denominó Caprichos, un género que define como ni tango ni bolero en compás de dos por dos. Aunque se le atribuyó más de 500 canciones sus más conocidas son, La Mulatona, una mujer que yo vi en una noche de luna, era una mujer morena la que me robó la calma, grabada por primera vez en Nueva York en el año 1929 por Eduardo Brito, La Brisa de la Tarde, Violeta, Voy al Campo, Los Andullos, Meneame los Mangos, Los Mangos de Bunny, Honorina, Lamento, Linda Azucena, entre otras, todas de bellezas sublimes. Pese a su enorme producción artística Piro había confesado que no vivía de la música y que sólo cobró derechos de autor de las 13 canciones de su inspiración grabadas en la voz del gran barítono Eduardo Brito, su gran amigo. Otro gran intérprete que grabó algunas de sus composiciones fue Nicolás Casimiro. En este orden, Piro había señalado que muchas de sus canciones fueron grabadas por artistas y conjuntos que recurrieron a las iniciales de R, Derechos Reservados, con los fines de evadir el pago de sus derechos autorales, por eso recordaba que nunca abandonó su profesión de zapatero la cual le generaba ingresos fijos. Este compositor popular había empezado sus actividades artísticas en el año 1914 y ya para el año 1928 había formado un cesteto, llamado el Cesteto Santiago, primero en su género en República Dominicana, con el cual se mantenía activo interpretando sones y canciones románticas, donde se dice fue solicitada su actuación por el presidente Horacio Vázquez del cual Piro gozó siempre de su admiración, y se afirma que también tocó para el presidente. Trujillo. El cesteto lo integraban Piro Valerio, Chencho Pereira, Ramón Warner, alias Món la Bruja, Manolo Suárez, Alfonso Román y Joseito Román y se mantuvo actuando hasta el año 1974. Asimismo, este artista fue un fiel difusor de las serenatas pegaditas a las ventanas, con voz suave y melodiosa cantando a la enamorada que dormitaba, presentándole a la brisa de la tarde y al astro que alumbró nuestro delirio, a ese cielo que ha visto mi martirio, si no le prometí volverte a ver, estribillo de la canción brisa de la tarde. Este autor santiaguero siempre conservaba su buen humor y con ese ánimo cantaba a la naturaleza, al amor, al prójimo, a las mujeres, a las aves, a las tradiciones. Por otro lado, Piro llegó a tomar con gallardía las armas en varias oportunidades en unas que otras revueltas revolucionarias que se daban con frecuencia en la época. Se conoce que Piro fue de los comeburros en el año 1914 por la escasez de alimentos cuando era presidente de la república, José Bordas Valdés. En el orden familiar Piro tuvo dos matrimonios, uno con María Concepción Rodríguez y otro con Ana Antonia del Rosario. En sus actividades viajaba desde la década del 60 esporádicamente a Puerto Rico para realizar actividades artísticas y visitar a su hija que allí reside. Es precisamente el trío Uborín que encompuesto por Antonio Mesa, Salvador Itier y Rafael Hernández, que le graban el tema El Jaguar, figurando Piro Valerio en el disco como su autor. En tierra boricua cultivó amistad con el insigne compositor Rafael Hernández y otras figuras del ámbito antillano. En el año 1974 fue condecorado con la orden de Duarte, Sánchez y Mella, con el grado de caballero. En el año 1980 se le distinguió con el premio El Dorado, el más importante para la época. A este respecto, nos enteramos que Don Piro entregó para que conservara el premio a su sobrino, el abogado Ramón Pérez Valerio, fallecido, el cual se convirtió en su confidente. Nos imaginamos que los sucesores del licenciado Pérez Valerio conservarían esta distinción del legendario compositor popular. El inspirado compositor y fino cantor tuvo su última residencia en la calle Sánchez número 1 esquina calle La Estrelleta, de Los Pepins, Santiago. Se dice que allí siempre lo visitaban Casandra Damirón, Rafael Solano, Sonia Silvestre, Jackie Núñez del Risco, Freddy Verazgoico, Yoray Morel J. Juan Locuar, Francis Santana, Nicolás Casimiro, Rafaelito Martínez entre otros artistas, y generalmente entre 5 y 6 de la mañana, ya que Don Piro a las 5 de la mañana ya estaba en pie. Aquí compartían experiencias y cantaban junto al compositor santiaguez. Don Piro murió en una habitación privada del Hospital Regional José María Cabral Ibáez de Santiago por complicaciones cardíacas y respiratorias de las cuales venía padeciendo, a las 11 y 30 de la mañana del día lunes 31 de mayo del año 1982, a la edad de 84 años. Precisamente en el martilleo de su oficio de Zapatero había escrito su canción Mi Gallo Indio, letras que fueron un crepúsculo de su muerte, Mi Gallo Indio se murió un día lunes, por eso los lunes no bebo un trago. Sus honras fúnebres se llevaron a cabo en la funeraria La Altagracia de la Calle del Sol, de Santiago. Fue sepultado al día siguiente a las 10 de la mañana en el cementerio del Ingenio de la ciudad de Santiago. A la hora de su muerte le sobrevivieron 18 hijos, 15 nietos. Tres de sus hijos, Víctor, Sergio y Licinio desarrollaron actuaciones artísticas en el canto popular. Don Piro se ausentó físicamente cuando su corazón dejó de latir, pero el inspirado compositor y fino cantor sigue latiendo y viviendo en el recuerdo grato de sus canciones con sabor a pueblo, del último bohemio que brilló con luz propia, que cantaba a las ventanas de las enamoradas en serenatas, en los balcones, en los teatros y en radioemisoras. Ojalá, el archivo histórico de Santiago difunda sus canciones en la voz del propio Piro la cual se conserva en sus archivos de voces. Texto de Rafael Aguilera Abreu